Estimados estudiantes, un cordial saludo. Vamos a trabajar entonces en un tema relacionado con la parte de filtros, muy importante dentro de todo lo que tiene que ver con Power BI. La parte de filtros es este módulo que tenemos acá, todo este panel completo, que lo podemos contraer o lo podemos de alguna forma expandir. Esta parte de filtros es extremadamente poderosa y grande. Vamos a ver un pequeño ejemplo de filtros, algo básico, que también nos puede ser de gran utilidad para muchas cosas. Tenemos una página 2 aquí, directamente. Recordemos que con este signo más nosotros podemos insertar páginas y desde esta pequeña X que aparece en la parte de arriba podemos eliminarla. También le podemos cambiar el nombre. Vamos a utilizar aquí un gráfico de embudo para hacer este ejemplo de filtros. Le voy a dar doble clic y voy a escribir entonces embudo. Y le damos entre, ¿cierto? Por acá entonces tenemos un gráfico de embudo. Miren que aquí lo tenemos, ¿cierto? Vamos a darle clic a este objeto visual de embudo. Él nos lo carga directamente acá. Vamos a ampliarle un poquito. Y lo que hace este objeto visual básicamente es mostrarnos en función a las proporciones más grandes, hasta las menores. También lo podemos hacer de menor a mayor. Un criterio o una especie de concepto que nosotros definamos en función a unas magnitudes numéricas. Entonces, muy simple. ¿Qué queremos mostrar en gráfico de embudo? Vamos a mostrar entonces la ciudad. Seleccionamos las ciudades, ¿cierto? Él no hace nada porque necesita datos numéricos. Y digámosle que nos muestre la venta. ¿Cuántos se han vendido en esas ciudades? Podemos entonces acá observar cómo nos muestra que la primera ciudad es Barranquilla, luego nos dice que es Cartagena, Bogotá y tenemos por acá Medellín y por este lado pues tenemos Cali. Si tuviésemos más ciudades, pues obviamente el embudo se vuelve mucho más extenso, más grande y va a generar como una especie, digamos, como de gráfico, ¿cierto? Una especie de objeto en el cual podemos ver que la magnitud principal, que es el 100% está aquí arriba y que aquí tenemos ya una disminución mucho más pequeña, ¿cierto? Más el porcentaje que tenemos directamente con cada uno de ellos. Entonces, gráfico de embudos, un gráfico muy interesante que nos permite ver las proporciones de mayor a menor o también lo podemos invertir. Voy a colocarle este gráfico de embudo. Voy a hacer aquí un pequeño cambiecito para que podamos ver mejor aquí como las ciudades. Eso debe ser entonces, en este caso, esta sería la etiqueta de datos. Esa se la vamos a dejar porque son los valores numéricos. En esa etiqueta de datos nosotros podemos colocarle un poquitico por acá más de tamaño. Tiene 10, coloquemosle 13. Desde aquí podemos contraer la etiqueta de datos. Y yo creo que esta que tenemos acá va a ser entonces estas otras etiquetas. Tenemos títulos. Tenemos por acá esta etiqueta. Esta etiqueta que tenemos acá, esta es la que estamos buscando. Y esta etiqueta se llama mostrar opciones para etiquetas de categoría, que son acá donde están los nombres de las ciudades. Voy a colocarle acá un color un poquito más oscuro para que se vea. Y voy a subirle los puntos para que se pueda observar de una forma más clara. Y lo podemos ampliar un poquitico más. Entonces, estimados estudiantes, después de tener esto, vamos a utilizar entonces la opción de filtro con un filtro que se llama TOC-N. TOC-N es que nos pueden preguntar. Venga, muéstrame cuáles son las tres principales ciudades. Podemos tener una lista larga. Aquí pueden haber 30, 50, 100 ciudades, pero de esas nos quieren mostrar. Vean, muéstrame las cinco primeras ciudades. Las tres primeras. Las diez principales ciudades donde las ventas hayan sido mucho más positivas. Para este caso vamos a utilizar las tres primeras ciudades. Seleccionamos el gráfico de embudo. Nos ubicamos acá en la opción del panel de filtros. En panel de filtros vamos a utilizar la categoría que va a ser ciudad, por la cual vamos a trabajar y le damos clic a esta flechita para que nos despliegue las opciones. Por defecto, él va a estar en filtro básico. Simplemente en filtro básico le damos clic y le vamos a decir filtro TOC-N. TOC-N nos dice si superior o inferior. En este caso queremos ver como los tres primeros más grandes o puedo ver los tres más pequeños. En este caso sería superior. Le voy a decir que me muestre las tres principales ciudades. Y acá donde dice agregar campos, o sea, es por qué campo numérico queremos que nos haga ese filtro. En este caso sería ventas. Selecciono ventas, le doy clic acá al campo, lo arrastro y lo suelto donde dice por valor. Aquí ya se me activa esta opción que dice aplicar filtro. Le damos clic en aplicar filtro y observemos. Me mostró solamente las tres principales ciudades donde están los valores mucho más grandes, más representativos de todas las ventas que se han hecho. Entonces, estimados estudiantes, un modelo muy interesante, muy chévere, muy práctico. No solamente el objeto visual de embudo, sino también lo que podemos hacer con la opción de filtros. Desde temas muy básicos como este hasta otros temas extremadamente avanzados. Estimados estudiantes, muchísimas gracias por todo. ¡Suscríbete al canal! Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!